La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, clausuró la entrega de medallas y premios empresariales 2007 de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Algunos de los premiados fueron Isidoro Álvarez del Consejo de Administración del Corte Inglés y Laura González Molero por elección de las mujeres empresarias de nuestra región. La presidenta y su equipo de gobierno quieren agradecer y reconocer a los empresarios y comerciantes madrileños que con su saber hacer, su ilusión y su esfuerzo día a día, hacen posible que nuestra región prospere, generando el crecimiento económico y el empleo que beneficia a todos. La presidenta de la Comunidad de Madrid